Las últimas noticias hablan de una amenaza en la grieta, Riot no ofrece protección alguna, anda suelto una gran amenaza, Riot está en alerta, ¿es el fin? Él ha llegado causando el terror por cada paso, el gran Hulk es una amenaza para Riot que ha tenido que llamar a Iron Man para crear un arma contra él Él es Hulkbuster y este es su difícil entrenamiento Soy el puto amo, me los voy a trincar a todos, soy el mejor, soy el mejor, mira que músculos, soy el mejor, madre mía, soy el puto amo He venido a enfrentarme contra los mejores y tú eres una rata que no me sirve ni de entrenamiento, payaso Hombre, ahora la cosa cambia, me recuerdas a Hulk, que también se enfada mucho y se vuelve más grande, pero no por ello más poderoso Mirad que fácil es engañar a una rata de campo con complejo de Hulk, ¿eh? Me meto aquí en el arbusto con el jungla y grito ¡Que me voy! ¡Que me voy! ¡Ay, que me voy! ¡Y ¡Pum! ¡Sorpresa! Te escapas, ¿eh? Pero el susto te lo has llevado Tranquilo, ¿eh? Tranquilo, estás muy nervioso, que no me tires cosas ¡Hostias! Si queréis acabar conmigo, tendréis que forzaros más, he sido creado para aguantar mucho más que esto, mucho más Ven aquí, pequeño nara, ahora no te puedes escapar, píllala, píllala, ¡uá! ¡Toma por culo a la rata! ¡No me la robes! ¡Hostia! ¿Qué se ha convertido Hulk? ¡Que no se escape a la gaya, que no se escape! ¡No, no, 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 tengo que salirme! ¡Tengo que salirme a la gaya! ¡No, no, no! ¡No puedo vender a mi amiga! ¡No puedo venderte! ¡Flashpulletazo! ¡Hostia! ¿Ha muerto? No, no, vale, todo controlado Ha muerto la araña, pero, pero, yo qué sé, tampoco va a hacer nada Eh, tú, deja mi jungla, ahora es mía Cobarde que te vas corriendo, ¿eh? ¡Madre mía! Pues me hago tus picuchillos A tomar... ¡Eh! Ahora bien, ¿eh? Con tus amiguitos, sí, con tus amiguitos ¡Pum! ¡Me he mirado Fomacastar! ¿No sabéis que yo también tengo amigos? ¡Joder, con el Hulk de los cojones! ¡Qué pesadilla! ¡Vete, vete! ¡Ya te cazaré, Jan! ¡Ya te cazaré! ¡Mira a este! ¡Jeje! ¡No sabe lo que le viene encima! ¡Maldita sea! ¡Que me equivoco la habilidad! ¡Igualmente! ¡Igualmente todos son víctimas de mis brazos robóticos! ¡Es un error de programación! ¡Ya lo veis! Bueno, sigamos con el entrenamiento ¡Voy, eh! ¡Voy, voy, voy! ¡Madre mía! ¡Atención, eh! ¡Atención! ¡Pum! ¡A tomar polo! ¡Oye! ¡Me la ha robado el bardo! ¡Hostia, la zona! ¡La zona! ¡La zona! ¡La zona! ¡La zona! ¡La puta de la zona! ¡La madre! ¡Deja de correr! ¡Madre mía! ¡Que me mata! ¡Que me... ¡No! ¡Nadie me mata! ¡Hostia! ¡Los arbustros estos son la caña, eh! ¡Uy! ¡Uh! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Adiós, dragoncita! ¡Pobre bardo! ¡Va a morir! ¡Va! ¡Me da igual! ¡Dragoncita! ¡Enséñame la colita! ¡Dale, bardo! ¡Dale, dale! ¡Que estoy llegando! ¡Que estoy llegando! ¡Vaga! ¡Madre mía! ¡Iron Man! ¡Cazadragones! ¡Confirme! ¡Teletransportador de Goku! ¡Este traje es una pasada! ¡Carga de la muerte! ¡Madre mía, vaquero! ¡Te ha caído la luna de Plutón en la cara! ¡Menudo éxito! ¡Eh! ¡Esta es mía! ¡Esta es mía! ¡Ah! ¡Papadre! ¡Report! ¡Bueno, bueno! ¡Vamos a pasar la escoba! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, cadragoncita! ¡Vale! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡No me la robes! ¡No me la robes! ¡Uh! ¡Me la llegas a robar y te decapito! ¡Veis! ¡Mira, mira, mira! ¡Que viene otro! ¡Que viene otro por ahí! ¡Que viene otro por ahí! ¡Uh! ¡Boo! ¡Asesinato! ¡Mira, mira, mira! ¡Mi triple! ¡Mira, mi triple! ¡No te escapan, vaquero! ¡No te escapas! ¡No te escapas! ¡No! ¡No! ¡Report! ¡Mira! ¡Mira Cursona! ¡Era mi cuadra! ¡Era mi cuadra, puta araña! ¡Ojalá te mueras! ¡No te mueres! ¡Que te mueres! ¡Lominion Fuyuki, te mueres! ¡Te mueres! ¡Jódete! ¡Por caerse! ¡Y encima te llevas un repos! ¡Ven aquí, Solita! ¡Ven aquí! ¡Bardo, ni se te ocurra robármela! ¡Bardo, que está muy roto, Bardo! ¡No la toques! ¡Bardo, va, va, va! ¡Madre mía del señor! ¡No voy a dar para reportar! ¡No! ¡Pero qué coco! ¡Pues ya está! ¡Entrenamiento tutorial completado! ¡Madre mía! ¡Estoy preparadísimo para luchar contra Hulk! ¿Vosotros qué decís? ¿Puedo o no puedo enfrentarme ya a Hulk? ¡Votad ahí arriba a la derecha! Si conseguimos más de 7000 likes en menos de una hora Este increíble guerrero se enfrentará a Hulk en una batalla épica Todo está en vuestras manos Suscríbete para no perder de ninguno de los vídeos Y nos vemos mañana en otro vídeo ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!